Este es un Golf del Team Marol Ellos son de aquí del estado de Querétaro Vamos a ver que es lo que trae Como se escucha, me parece que son dos subwoofers De la marca Digital Designs De 10 pulgadas Con un amplificador Sound Digital luca d luca luca D l ¡Suscríbete al canal!